¡Hola a todos! ¡Bienvenidos nuevamente a Darkslide! ¡The Glick Life Fact! La música de los videojuegos de Captain Tsubasa. Epifanía. Un poco tarde para tenerla porque ya nos vamos de este lugar, ¿no? En fin, tiene toda la pinta de que hemos terminado esta mazmorra. Quizás no, quizás me equivoque. Pero tiene la pinta. Este lugar no está siendo muy interesante, no os voy a engañar. Quizás es porque es pápico, porque estuvimos aquí, porque la historia de mazmorras... ¡Oh Dios, hoy amos de las Fangirls! ¡No! Siento el poder de un músico delante. No hay marcha atrás paso de este punto. ¿Te parece bien continuar? Muy bien, pues, ¡vamos allá! Sí. Sin sorpresas. No puedo decir que... Esto nos borra la más floja de todos, a mi parecer. Estamos reciclando pápico. Todo lo que ocurre es muy tan... Este lugar... Este lugar... ...se siente un poco diferente que antes. ¡Ah! ¡Estamos! ¡Papoco! 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 ¡Papaco! ¡Papoco! 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 Pahoco, llevo todos.. ¡Que... medic Technologies! Pah hanno los B Ding-PC! ¡Psection La mayoría de las mujeres son las que están rodeando a Ikepi. En la parte superior de Ikepi, vamos a hacer un poco de charlas de aquí pacíficamente si vamos a hablar con Mews. Sí, sí, sí. Pero, de todos modos, son fans de Ikepi, ¿eh? Creo que es un tipo de moda, ¿no? ¿Verdad? 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 Pero, si... En su currículum es como el que piso en el mundo real, entonces esta situación... Es muy dolorosa, ¿eh? ¡Verdad! 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 ¡Sentara ver! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Cómo se agarrará! ¡Verdad! ¡Quiero ver! ¡Espera! ¡Soy ya! ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! ¡Verdad! ¡Dos vemos! ¡Esta! ¡Soy ya! ¡Ariya! ¡Ariya! ¡Meo! ¡Oi! ¡Ando! ¡Me está trabando! ¡Eso es como un hombre que no es tan guapo! ¡Eso es lo que ha pasado de este cañón! ¿Qué te dicen? ¿De qué estás hablando? 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 ¿Puedes decir eso luego de ver esto? ¡Tadá! ¡La auténtica cara de Ikepi! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Chau! ¡No se le parece nada! ¿Puede ser...? ¿Puede ser...? ¿Puede ser...? ¿Puede ser...? ¿Puede ser...? ¿Puede ser...? En una tienda llamada Men's Fist. Trabajas ahí, ¿verdad? Parece que tus calificaciones serán las peores. ¡Nosotros también sabíamos esto! ¿No lo entendéis, chicas? El aspecto que tiene ahora no es real. Simplemente se está engañando. ¿Qué es eso? ¡Es un fraude! ¡Oh! ¡Es lo peor! ¡Oh! ¡Es lo peor! ¿Recordáis lo que os dije de la popularidad? La popularidad... Eres popular hasta que la gente decide que ya no les importas. ¡No te preocupes, chica! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No. No te preocupes. No te preocupes. ¿Puedo dejar de irme a la cara a mi? ¿Puede que te preocupes? ...Sos beneficios de ser un chico guapo sin el más menos esfuerzo. ¡Tienes que ser un chico guapo sin el más menos esfuerzo! N-Nee-ee... ¿Por qué todos están tambien? ¡No deberías luchar! Uff... ¡Aria! ¡¿Por qué haces esto, Aria?! ¡No deberías destruir el sueño de Ikepi! ¡Oh! ¡Yo no he hecho nada! ¡Mius, ¡guéste! ¡Mius, ¡fuéste! ¡Mius, ¡fuéste! Pero... ¡Lo que ya ha sido, Tom tiene razón! ¡Esos tipos de espacios que arrastran los sueños de otros y les va a traer la destrucción de Mobius! ¡No! ¡No podemos dejar que se salgan con la suya! ¡Vete, por el bien de Mius! Por el bien de Mobius, que diga. Hmm... Pero... ...está bien, hasta luego luches, ¿de acuerdo? Koike... Koike... Tienes un malentendido. Yo también soy alguien que fue llamada a este mundo. Tienes como tú. Tienes como yo. 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 Ejecuto... Tienes Tienes como yo. ¡Pero que te lo puse! ¡Esto es malo, pero no sabía que te pedí que pude vayar a ti! ¿Eres tan insensible haciendo cosas como esa? ¡Debería volver a abandonar Mobius! ¡Voy a aplastarte aquí y ahora! ¡Esta es una estrada! ¡Ah, no lo sabéis! ¿Y quién es? ¡Esto es lo que es el que nos va a hacer! ¡Hueblos! 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 ¿No se le pudo ver algo? ¡Hueblos! 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 ¿Tenés que te llaman? ¡Hueblos! ¡Hueblos! No hay nada ni siquiera que no temerla... No hay estaerta de arancthea que le intentaré. No hay nada que hacere el ataque ese tipo de arma que hace en tuje... No hay nada que hacer con esto. Por ejemplo... Si te lo das esto, tambien vas a hacer loco. No hay nada que hacerle un golpe en tuya. Tiene que llegar a la derecha, pero tenés que hacer algo. Si, si te lo das, no te lo das... No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y me siento. No hay nada que hacer, pero eso no hay nada que hacer... A ver, a ver, a ver, ¡Aaah! ¡Guard! No va a funcionar esto Vale, Kensuke, tienes un mal arranque tú, ¿eh? Intentemos así Con todo el enemigo de Takuya, de la manera de estar trabajando con un truco y la manera de trabajar con una agujería para matemaria No a lo largo de todo el enemigo de Takuya es de la correcta ¿Y este asistir es el mismo? Sí, que es un truco de almas o el enemigo de Takuya Silpamos a un enemigo de Takuya ¿La esperança de este enemigo de Takuya y Takuya se revealed aforteo? Debes, lo que se vayan en el enemigo de Takuya se despegara, ¿y qué esperas? Si, llegará tiempo, creo que llegará tiempo Creo, en fin, da igual Brilla en bulimia. ¡Let's go! ¿Qué? ¿Mehameha? ¡Guau! Creo que ha fallado el debuffo. ¡Ah, bueno! Parece que aquí Pima va a dar un poco de guerra. ¡Mampuku, Mampuku! ¡Vamos! ¡Mi panza! ¡Que? ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me ha llegado más que la mayoría, porque no pude bajar la defensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? Y ya está. No puedo creerlo, pero no puedo creerlo. Pero... ¿Por qué he fallado? ¿Por qué he fallado? ¿Por qué me haces? ¿Qué tal? Yo creo que no puedo creerlo. ¿Sabes qué? En el momento en que te haces aquí, no puedo creerlo. ¿Has visto que te haces? ¿Has visto que te haces? ¡Oh, no! ¿Has visto que te quiero y yo? No, 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 no. No, 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 no. Por fin había encontrado mi lugar aquí en Mobius. ¿Por qué había alguien como tú aquí tan cerca? ¿Qué ha hecho de malo? No has hecho nada malo. Es lo bastante guay, tal y como eres. Tu problema es que has querido meter a Mines de Agua cuando él no se quería meter. ¿Qué? Deja de burlarte de mí. Es lo que te digo. Deja a Mines de Agua en paz. Tú sigues siendo guay y ya está. A Mines de Agua le importas una mierda. Estás viviendo por tus propios esfuerzos. Eso es mucho más respetable que alguien que está viviendo de sus padres. Yo... Te tengo envidia. Aria... ¿Puedes mostrarle cómo es mi cara en el mundo real? Tal vez... Si es solo por un momento. De acuerdo. Hazlo. ¿Qué... ¿Qué diablos? Si ves esto, Puedes verlo. ¡Vamos! ¿Que es mejor ser tu? ¿Que es mejor ser tu? ¿Ikuya? Ahí voy. ¿Que? ¿Qué... ¿Qué es lo que... No? ¿Qué? 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 ¿Es mejor quedarse en Mobius? No, eso no es nada. Si no tengo esto, me voy a volver al mundo real. Es por eso que quiero volver al mundo real. ¿Dónde has ido? ¿Sabes a dónde has ido, Mius? No, es lo que quiero ver aquí. ¿Es igual que el Mius de Agua tiene una cara diferente del mundo real? ¿A qué es tu cara? No sé si es cierto, no podré ser un poco preocupado. No sé si será que lo más os falta. Es de forma que... ¿Dónde está Shadow Knife? ¿Dónde está Shadow Knife? ¿Dónde está? Es un gran torero de la construcción. Es una zona de construcción. A mi os gusta este lugar, porque tiene toda la vista de toda la ciudad. Además, Shadow Knife... Es un gran lugar de guardaespaldas de Mews. Si fuera a esconderse, ahí es donde estaría. ¿Dónde está? Si esto fuera el mundo real, se habría terminado hace mucho tiempo. Así es. ¿Por qué? Si, pero por algún motivo no está bajo construcción aquí en Mobius. ¡Landmark Tower! ¡Landmark Tower! ¡Muy bien! ¡Vamos, Mews! ¡Vamos, Mews! ¡Aun podemos llegar si nos vamos ahora! Koike... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡No! ¿Por qué? ¿Eso es? ¿Come para...? ¿Aun es muy hermoso... ¿Amén? ¿Aun es muy hermoso? ¿Aun es muy hermoso? Su grande de las personas, en la hora de su trabajo. ¿Se ha problematizado? ¿Aun es muy hermoso? ¿Aun es muy hermoso? ¿Aun es muy hermoso? ¡No quiero ir! ¡Por eso intentemos la emboscada! ¡No quiero ir! ¡Voy a marcarme un cotono! ¡A pesar de que le decía a Cotono que no teníamos que hacer eso! ¿Ah? ¿De qué estás hablando ahora? ¿De qué estás hablando ahora? Tan solo hemos ido a Landmark Tower, ¿verdad? No sabemos si Mew realmente está ahí. Pero si las emboscamos, sabremos que Mew aparece... ...sabremos que Mew... ...sabremos que Mew... ...sabemos que Mew siempre ha aparecido con esa persona invisible, Lucid, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Supongo que podríamos. ¿Y si eso hace que te sientas mejor? ¡Todo bien! De hecho, Shogos en Paui tiene un punto importante. S-S-Es verdad... ¿Verdad? ¿Verdad? Sé que tengo un punto y no es que no quiera ir a Landmark Tower. Es que tengo una idea muy, muy buena, ¿verdad? No es que no quiera ir a Landmark Tower. ¡Yooo! ¿Por qué no iba a querer ir a Landmark Tower? ¡Yooo! ¡Por supuesto que no me estoy marcando un cotono! ¡Para nada! ¡Se ha ido marcando un poco! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! No, 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 no... ¿Dónde está? ¿Sweet Pea? ¿Qué pasa? ¿Sweet Pea se siente muy pesado? ¿Qué pasa? ¿Sweet Pea se siente muy pesado? 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 No hay equivocación. Es deficiencia de grasas. ¿Sweet Pea se siente muy pesado? 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 ¿Tienes que se siente muy pesado? El Dinero y el Dinero. No puedes comer ¿verdad? No lo puedes comer. ...Oh, embedo. 議論. ¡ library! ¡Ahora evaluación! ¡ Salut! Si has perdido el video, se puede 심arckoles bien de nuevo. ¡¿Que vas a mejorar el gusto?! ¡Ese ha trouble! ¡Oh..." Muy... úteiles. ¡Es mucho mejor quellie! ¡No! ¡Tienes que seras muy buenísimas! ¡No! 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 ¡Eres un reencarnación de Satan! ¡Pero que no lo reconozco! ¡No! 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 ¡Pero que os asustéis! ¡Pero que os he desesperado! ¡No! ¡No! Vale, vale, vale Nos dejaremos por hoy Esto ha sido todo por el slide de Caligula Effect Voy a darle una paliza Y luego grabaré aquí En el siguiente episodio tendremos una sesión Light, más o menos, supongo que será Light de Social Links, ¿de acuerdo? Eh, veo un marcador Espera, ¿me ves un marcador de Social Links que no reconozco? Eh, Muse ¿Tienes Social Links tú también? Muse, Muse